Necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acércate a mis pantalones dale Auspicia MV Uniformes Muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo, tu cátedra es la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor hoy es tu ritmo, diciéndole que lo alquil ¿Dónde estoy Lorena? En la cocina de día a día, bienvenidos a todos ¿Qué diría esta música? Es que venimos del fin de semana Y se viene la primavera como tú dijiste Se viene la primavera el miércoles El miércoles Se alborota el Uruguay Hoy no, nosotros seguimos a Rami Sí Que es nuestro compañero Bigote, si nos dice que es el miércoles Hacemos la fiesta de la primavera Con el bigote Qué divertido estaría Todos de bigote el miércoles Nada de flores, bigote, bigote Lorena, yo ya estoy como loco acá ¿Qué estás haciendo? Mirá, huevos, orégano, ajo y perejil Pimienta y sal El otro día estuve por comprarte un pimentero ¿Cómo estuviste por y no me compraste? Porque creo que no era No, no, sos de Ucrania No estaba segura y estaba apurada Y era un mate Parecía un pimentero Pero no le encontré la vuelta No, ella es muy... Entonces estaba, no podía preguntar Y dije, bueno, está, me voy Lo compro otro día Estaba muy lindo No tenés paz Si era pimentero estaba precioso Era divino Si no, capaz que era otra cosa Si no, no se sabe Pero igual era re lindo Igual estoy pasando precioso, Lorena Sí, ya veo Ya batí eso Acá ¿Cómo pasaste el Tinder? Si necesitas reggaeton, mami Ya me enteré que estuviste paseando Con Andrea Jepard Sí, obvio Pasamos precioso con Gali Huele a peligro También Sí, 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 sí Nunca menos Y Lorena, mirá Sí Dos lonchas de berenjena Lonchas Queso Quiero comer esto Jamón Hoy lo hago Bueno, tampoco me mientas Porque hoy empieza la dieta Y así Y las apretamos Bien apretadas De un lado y del otro, ¿está? Y ahí las dejo Bueno Y así voy a ir haciendo varias Mientras que vos me contás a mí ¿Qué querés que te cuente? ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Ah, bueno, cómo no Si era eso, es una pavadita A ver 097-495-360 Vía SMS y WhatsApp Obviamente, acá estoy con todo, ¿eh? Mirá qué maravilla Este, tenemos nuestro Facebook Que es día a día BTV ¿Tardás que era BTV 2010? Sí Bueno, ahora no Nuestra fanpage la pudimos cambiar No lo puedo creer Después de 7 años ¡Qué maravilla! Después de casi 7 años Hemos podido cambiar Logramos sacar el 2010 2010 Contratamos un experto Que se llama De apellido Blanco No sé si lo conoces Ah, mirá Es de acá del canal ¡Qué cobote! Lo contratamos para eso exactamente Bueno, también tenemos Twitter Arroba día a día BTV Tenemos Instagram Día a día BTV Tenemos de todo Como quieran Y yo tengo que mandar un saludo A Martín Osorio Que ayer hablamos Por Facebook Y me decías Si era yo Bueno Martín Ya estás viendo Que sí soy yo Así que te mandamos un saludo A él y a sus dos niñas Aunque no lo pueden creer Sí, 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 sí Así que Ya cumplí también con eso Y acá estoy poniendo Acuérdense Jamón Queso Y las van a apretar un poquito ¿Está? Así Bastante presión Y ya tengo cantidad hecha Lorena Y mientras que yo hago esto ¿Vos no tenés ningún mensaje Para contarme? Sí, Marito Padrón ¿Cómo sabías? Y justamente es para vos A ver, me muero Hola Marito Genio total Cómo me río De tus ocurrencias Un programa para vos Solito Te merecés En cualquier momento En cualquier momento Mirá Voy a hacer un programa Necesitamos sponsors Ay, me encantaría Pero bueno ¿Alguien me va a querer? Claro Si no, no, no podemos sustentarlo Claro Mirá Jamón Queso Y otra vez Y contame otro mensaje Lorena, por favor Repará que estoy bailando Casi me caí Toda la vez no puedo, María Viste que no se puede todo Buen día para todos Feliz primavera Les saludo Mientras Mateo Desde Santa Lucía A orillas del río Aurora González ¡Qué divino! ¡Qué divino! Vamos todos por ahí ¡Qué divino el Santa Lucía! Ya de paso Le mandamos saludos A A Lechneck De Santa Lucía Y le tengo que mandar Un beso gigante A Tito Miraglia Que ayer ganó Y es el tercer La tercera Carrera que se hace En el año Y las tres Las ganó el Club Ciclista Cerro Largo Muy bien Así que saludos A mis amigos Del Club Ciclista Cerro Largo ¡Selicitaciones! Que siguen arrasando ahí Así que Saludos ¿A qué se ríe, Masito? A Tito A su mujer Francis Y a su niña Que no puede más Esa bebé Que no puede más Esa niña Es un lorito Divina No sabés lo que es Traíla un día Es que viven en Artigas Lorena Y bueno Que no viene nunca Ay, muy poco Bueno, vamos para allá Tendría Si no, vamos para allá Nosotros siempre Nos vamos a todos lados Pero encantado de la vida ¿Sabés cómo miría? Un poquito Artigas Ay, me están llamando No me llamen Que no puedo contestar ahora ¿Qué te llama? La gente La gente No se puede ahora Tu fans Lorena Voy con estas, mirá Ya me queda casi nada Pero, Marito Vos me hacés leer un par de mensajes Y ya tenés todo hecho Voy a toda velocidad Y ahora si te cuento una noticia ¿Qué hacés? Bueno, podés contarme igual A ver Ya terminaste No, las tengo que empanar ahora todas ¿Quién pudiera? ¿Quién? Que le pase esto A ver Por favor, te lo pido ¿Qué me vas a decir? Bueno A ver Resulta que parece que David Beckham David Beckham Está en crisis Con su mujer ¿Con su señora? ¿Por qué? No sé No le pregunté Lo voy a llamar hoy de tarde Y le pregunto ¿Qué le pasa a la señora de Beckham? ¿Flechado por Karina Jelinek? No ¿No podés? ¿Le gusta la Jelinek? No, no, no podés No, no Pero, pará Esto no es todo Esto pasó así La modelo argentina reparte Su rutina entre Buenos Aires y Miami Sí, ella tiene un cogote Que le grasa con esa cara Se encontraba en Estados Unidos Afinando los detalles Para su próximo trabajo Un reality show Sobre su vida Detrás y delante de las pantallas ¡Metira! No, no Yo no me pierdo eso Por nada de la tierra Y se cruzó Alex Footballista David Beckham Sí Por favor, te lo pido Entonces, según los rumores Parece que este señor Sí Preguntó por eso a un mozo Le dijo que le parecía Muy linda Dios mío Es tan linda Dijo Sí Y cuando le consultaron a ella Si se había enterado de esto ¿No? Y qué le pareció Ella contestó Esto Atenti A ver No me gustan los hombres casados Ni de más de 30 años ¡Estás loca! No, esa chica no está nadie No, no No, no Segura Karina nunca se enteró No sabe quién es Claro Ni idea Ni idea Creía que era el mozo El que le estaba preguntando Claro Entendió todo mal Ay Karina Te lo pido por favor Mi amor Entendiste mal mi amor La verdad No le da el casco a ella Estas oportunidades No la podés pasar No le da el casco a ella Lo que es este hombre No, cuando se dé cuenta Mañana está corriendo En algún lugar A ver dónde estaba Lo dejó a tu criterio Por favor Te lo pido No, querida Karina No, por favor ¿Y no le gustan más de 30? Mentira Porque Maxi Orios ¿Cómo es? Osori ¿Cómo es? Osorio No El señor que baila Di Orio El señor Di Orio Que ella estuvo haciendo cosas raras Con el señor Tiene más de 30 ¿Y cómo sabes que estuvo haciendo cosas raras? Porque salen En fotos salieron Ni de más Pero el muchacho no es gay Eh, bueno Bueno, será bisexual Tiene derecho a hacer lo que quiera Pero ella estuvo haciendo cosas raras Así que por favor Te lo pido, Karina Karina Quédate un poco quieto Que se te pasa Ella entendió todo mal Estoy segura Estoy segura O no lo conoce Lo que va a ser Esa Ese reality de ella Ah, no, no, no Va a causar tanta sensación Vamos a sacar mucho material Porque ya Para reírnos No le da el casco, por favor Santa querida No lo puedo creer Mirá Lorena, acá yo sigo A toda velocidad Ya veo Mirá Acá vengo Ven que las voy Apretando bien Y las paso Por huevo Y después de nuevo Por pan rallado Y avena Y acá voy ¿Le ponés sal? Me preguntan acá Las berenjenas No, mi amor Eso ya no Es como Por soltar el jugo Es de las abuelas Eso ya no se usa más, mi amor No Isabel de Paysandú Isabel, no Ya no tienen casi semilla Las berenjenas de ahora Antes se le colocaba sal Para que depuraran Porque tenían unas semillas Que quedaban tan amargas Y no Que no comías una berenjena Ni que te pagaran Pero ahora ya no Todo viste que ha evolucionado Hasta la berenjena Y sí Escuchame Marito ¿Qué? Mandale un feliz cumpleaños A María Rosa En sus 70 jóvenes años Ay María Rosa ¡Feliz cumpleaños! María Rosa Mandame un pedazo de torta Amo la torta de cumpleaños Con merengue Y dulce de leche Un beso para Luis Que me manda mensajes Que siempre dice que no se los leo Luis, saludos Te mandé saludos Luis Luisito ¿Quién será Luisito? Escribe todos los días Amoroso ¡Qué simpatía! Los adoro Sigan así siempre Besotes para todos De Paysandú María ¡Besos María! Besos a todo Paysandú Besos a Paysandú ¿Y saben qué? ¿Qué? El día de los ñoquis De octubre Sí Voy a estar en salto Ah, Marito Sí Me voy para asalto A trabajar Lorena Exactamente No parás Un minuto Asalto gourmet Ahí estaremos Así que Ya pueden ir anotándose Y demás Ah, para ir Para ir a concursar Ah, no Pensé que acá Para ir contigo Nos anotamos todos Allá se habían anotado todos Lorena Imagínate Lo que daba nadie en el canal No le hay que firmar Hasta el director Del canal Se iban todos Ay, Dios Mirá Mirá cómo vengo Yo soy una maravilla ya Y viste qué cantidad que me salieron, ¿no? Una cantidad impresionante Así Bueno, está bien Somos varios Ustedes lo pueden hacer en su casa Esto queda delicioso Lo pueden acompañar De una ensalada O De cómo yo voy a hacer Esto que tengo que ir a ver La papa y la zanahoria Porque ya tiene que estar Y Lo que quieran Acompañarlo Un puré Lo que sea Esto queda riquísimo Hecho al horno Con el horno bien caliente Le voy a poner aceite en la asadera Las voy a llevar al horno Y van a quedar hechos Un manjar ¿Cuánto demora? Nada Un periquete, Lorena Un periquete Sí, sí, sí Cuando la fuiste a bichar Ya estaban Exacto Se hacen rapidísimo Y acá estamos Mirá Me queda una sola Ah, me preguntan Si aparecieron los perritos Del otro día Que nos decía Pito No sé Le preguntamos Si no la pasamos otra vez Pobrecitos Sí, horrible Cuando la gente pierde los animales Y los que no los devuelvan Peor todavía, ¿no? Pero bueno Sí, obvio Porque además un animal Está acostumbrado A sus dueños Sí, obviamente Pero Sufren mucho Esos animalitos Sí Mirá Ya estoy, Lorena Sí Me voy a retirar No te retires Ah, bueno El excedente sí No te vayas Porque yo ahí sí Que no sé qué hacer, ¿eh? No, decís que no No Lorena Lo pongo en el microondas Años cocinando vos Sí Ya está esta papa y la zanahoria Yo voy a colocarla acá Para que se me vaya enfriando Mirá cómo ahuma esto Y para que vean Que se hace en vivo Por las pantallas de BTV Que no traigo una papa y una zanahoria de mi casa Ni me lo hizo Hecha y pelada Ni me lo hizo a Karenita Geninex Ni nadie Te lo pido por ala Mirá Pero mirá, ni asistente tenés Nada Voy poniendo aquí Toda la papita y la zanahoria Sí Ay, no es tanita, sí, ¿cierto? Ahora nuestra compañera se fue licencia Ay, está de vacaciones Qué cobote que tiene, ¿eh? Nuestra compañera Y ahora tenemos todos licencia Yo me voy en cualquier momento también ¿La vieron flotando por Parque de Plata? ¿Bocas arriba? ¿Qué me dicen? Chiquilines Ojo como nanartilles Un poco de respeto, che Bueno, miren Coloco un poco de aceite Ahí, ¿só? Sal Por acá Un toquecito de salsa de soja Ahí Arvejitas Por acá Choclo Mirá que divino Los huevos duros Que ya los corté y todo ¿Está? Yo voy a retirar esto de acá Y ¿sabes lo que voy a hacer, Lorena? ¿Qué? Tras la chapa Para poner las milanesas de berenjena acá Y mientras que yo hago todo esto, Lorena Sí, marito padrón Mirá Así Sí, chef ¿Vos no querés darle la receta a la gente? Obviamente que sí Ya les cuento la receta Atentos Milanesas de berenjena rellenas Sí, 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 sí Tres berenjenas Exacto 200 gramos de jamón Sí 200 gramos de queso de sándwich Sí, 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 sí Una taza de arvejas Sí, sí, sí Una taza de choclos Es verdad Tres huevos duros Sí Aceite Sí Mayonesa Sal y pimienta Exacto Y acá tengo la mayonesa Que voy a agregarle aceite Una cucharita Que tengo acá Esto Lo llevo al horno Y en un periquete comemos Misclo esto Lo único que me interesaba era comer Ah, yo le puse una cucharadita apenas de mostaza Que no lo puse en la receta Ay, Marito Bueno, porque el que quiera le pone El que no, que no Un poco de pimienta De cinco ¿Vayas? Vaya, vaya Qué pimienta Un toquecito de sal Y yo le voy a agregar ¿Qué? El otro día te robé salsa de su Sí, la vi yo ¿La agarraste? La agarré La vi, la vi Estaba en mi escritorio Y a eso, ¿sabés qué? Me falta, Lorena Le voy a poner un dietecito de ajo Bien picadito Para que tome gusto Esa mayonesa Y se lo voy a agregar a esto Así que yo Me llevo a la tabla La cuchilla Y a mí nadie me avisa nada Pero bueno Vamos a irnos ¿Sabés a dónde, Lorena? ¿Vos estás preparada para todo? Para todo ¿A dónde vamos? Así que nosotros de acá ¿Nos vamos a avisar a Masito? ¡Sí! ¡Masito! Que en la calle A nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle A nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate